En este año de la misericordia, en este jubileo que se está haciendo, se irá hacia ayer y se continúa hoy, para darle sentido a estas dos fiestas tan grandes de iglesia, Jesucristo sumo y eterno sacerdote ayer, y hoy el corazón de Jesús, se nos presenta una de las grandes parábolas de la misericordia, la parábola de este pastor. Y para entender la parábola hay que colocarla en el contexto, es decir, en la mentalidad, un contexto y la manera de pensar de un grupo, de una época. Y hoy nosotros pensamos totalmente distinto a hace 20 siglos, y es natural, porque la cultura cambia. Nomás pensemos en nuestros hábitos de vestir, en nuestros hábitos de alimentar, en nuestros hábitos de relacionarnos, pues son diferentes. Y no nos comparemos con 20 siglos atrás, porque sería impensable, no lo conocimos. Comparemos con 30 años atrás, y verá que se nota la diferencia. Un padre compare su comportamiento con el del hijo. Mira que el padre se extraña. El papá dice, en mi época a mí no me dejaban hacer esto. Ya han pasado 20 años. Y si nos comparáramos, no con nuestros padres, sino con nuestros abuelos, los abuelos dirían, hace 50 años era impensable que un hijo pudiera tener, tan pequeñito, en edad tan corta, pudiera tener autonomías. Hoy los chicos de 7, 8 años tienen autonomías. Hoy los papás, para tener tranquilo a su niño, le compran un celular. Eso es una autonomía. Eso ya es disponer, desde muy pequeña edad, dejarle que él vaya tomando los caminos. Uno se consuela diciendo, pero padre, yo le controlo el teléfono. Eso es un consuelo de los adultos. Pero ustedes saben que los chicos son más, pero más, más vivos que cualquiera de todos nosotros juntos. Bueno, entonces son las maneras de pensar. Ahora vayámonos 20 siglos atrás, al tiempo de Jesús. Entonces aparece un conflicto. Había una situación que era extraña. Habían dos grupos muy fuertes, que hoy aparecen en el Evangelio, que se llaman los fariseos y los escribas. Ellos eran dos grupos políticos y religiosos. Tenían unas creencias fuertes en su religión. La religión de ellos es la religión del Antiguo Testamento, es decir, el judaísmo. Los fariseos eran como los referentes. Cuando un judío quería saber algo, ¿a quién le pedía un consejo? A un fariseo. Y no usemos la palabra fariseo en términos peyorativos. Era un grupo importante en su época. Jesús los respetó, los valoró, la gente los buscaba. No eran malos, no estaban haciendo fraude, no tenían trampas. Ese era su estilo. Incomodaba que a veces eran muy rígidos. Y a veces decían cosas que a veces ni ellos mismos cumplían. Las enseñaban así con esa ragidez y esa validez, pero se les veía y decían, oye, ellos lo que dicen no lo cumplen. Ese era un problema de los fariseos. Pero junto a ellos había otro grupo, también político y religioso. Cuando decimos político, queremos decir, influía socialmente en el pueblo, en la comunidad que les escuchaba. Y eran los escribas. Los escribas habían nacido seis siglos antes de Jesús. Y se llamaban escribas porque se colocaron en ese oficio, que era un oficio artesanal, de ir traduciendo el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento nace en hebreo. La lengua de ellos es el hebreo. Pero fueron pasando lo que está pasando hoy con muchos de sus hijos, que ya no viven en Colombia. Si se dan cuenta que ya no viven en Colombia, ya viven en otro país. Y en esos otros países se hablan unas lenguas distintas al español. Entonces, su hijo ya la saluda a usted en inglés. Entonces, imagínese, a mí el otro día me llegaba una señora y me dijo, padre, mi hijo me mandó una carta. Mi madre le dijo, padre, es que yo no sé, me la escribió en francés. Imagínese. Entonces, muy optimista mi hijo, que ya cree que yo soy francés. Y yo se la traducía, le dije, que la quiere mucho, que la extraña bastante, que le mande un tamalito, que no olvide hacer la oración. Y yo le iba diciendo eso. Entonces, hasta el francés se puede decir tamal, ¿ve? También hay palabras para decir eso. Entonces, hubo un momento en que ya no era solo el hijo, en tiempos del Antiguo Testamento, que no solo fue el hijo el que se salió del país, sino todo el pueblo se salió del país obligado. Eso se llama una deportación. Cuando lo obligan a uno a irse de su ciudad, de su país, es deportado. Entonces, en ese país empezaron los jóvenes, sobre todo, pues a ir adquiriendo el idioma de aquel país. Entonces, los adultos dijeron, si no les educamos y no les traducimos la palabra de Dios al idioma que están viviendo, pues se van a separar y no van a entender la religión. Aparece este oficio artesanal muy importante. Ya hoy nosotros ya no escribimos. Si ve que ya hoy, ¿quién de ustedes escribe? Para eso está el computador, ¿ve? Nosotros decimos, no, pues para eso está el computador. Para eso está el agravador. Hoy mira el oficio tan interesante. Un estudiante aprende muy fácil porque graba la clase a la que no va y escribe en el computador que no conoce. Entonces, es muy fácil así. Por eso tiene esas ortografías y esas maneras de pensar tan curiosas. Uno dice, oye, eso tan bonito, su merced lo escribió. Sí, padre, pues explíqueme. Ahí sí ya no sabe por qué. Es la clase que él grabó, a la que no fue, y lo escribe en un computador que es distinto. Pero, entonces, eso se llamaba, ese oficio de escriba, ¿ve? De donde viene la palabra escriba, de este artesano hermoso que colocase a escribir. Hermoso, la iglesia se ha valido en muchas personas que se han puesto en este ejercicio espléndido de escribir. Entonces, ellos, esos dos grupos, los fariseos y los escribas, que se consideraban que sabían mucho, que decían, esto está permitido, esto no está permitido, esto se hace hoy, esto no se hace hoy, esto se deja para después, esto no se permite. Criticaban a Jesús porque Jesús tenía unos comportamientos distintos, según ellos, que les parecía no sanos, no buenos, no permitidos por Dios. Él, Jesús, se reunía con recaudadores y pecadores. ¿Ve tan interesante? En esa época también existían cobradores de impuestos, ¿ve? Recaudador es eso, es un cobrador de impuestos. Significa que estamos en una época muy injusta. Cuando a uno le colocan muchos impuestos es porque está la situación muy grave. No nunca le regalan a uno los impuestos, a veces se los cobran y se los cobran duro y le colocan reformas. Cada año hay reformas. En tiempos de Jesús habían reformas. Había gente que cobraba los impuestos y cuando a uno le cobran los impuestos, yo no sé a ustedes, pero cuando a uno le cobran los impuestos, como que no lo hace de buena voluntad. Porque uno dice, ¿y esa platica dónde se va a quedar? ¿Ves? ¿De dónde va a parar esa platica? Pero hay que cumplirla porque es una ley. Si no la cumple, pues es más grave la consecuencia. En esa época había muchos recaudadores. No hubo unidos, muchos. Y les gustaba a ellos hablar con Jesús. Y eso que Jesús, frente al impuesto, era cajante, era duro. Les dije una palabra una vez que yo pensé que se iban a molestar. Ellos no se molestaron. Le dije, ustedes no cobren más de la cuenta. No sean ábaros. No se queden con la plata del pobre. Entonces los recaudadores, en vez de enojarse, dijeron, oye, alguien tiene el valor de decirnos las cosas delante de nosotros, de frente a nosotros. Y entonces, se fue generando una amistad. Pero al lado de estos recaudadores, había otro grupo que se llamaban pecadores. ¿Qué era un pecador en el siglo I? Para que se note la diferencia a los pecadores hoy y nosotros del siglo XXI. Los pecadores del siglo I se asociaban casi a los que no cumplían la ley. Entonces, si yo hoy que me correspondía venir a esta oración, no venía, entonces ya me consideraban un impuro, un fuera de la ley. Si yo no pagaba el diezmo, entonces me consideraban un impuro, un fuera de la ley. Si yo no hacía la oración, las distintas oraciones, entonces, entonces uno los podía señalar y no cometía un delito. Uno decía, ese señor, esa persona que está allá, no vino a llevar a la oración, es decir, está fuera de la ley. Es un impuro, es un pecador. Entonces, la condición del pecador no es la condición actual, sino era ir en contra de la ley. Para nosotros, el pecado es ir en contra del amor de Dios. ¿Ten tan diferente? Para ellos era ir en contra de la ley. Y uno puede señalar a los que infringen la ley. Uno dice, esa persona se saltó el semáforo, e infringe una ley. Y no está haciendo nada malo, porque el que infringió la ley fue la persona. Esa persona comete esta falta. La ley. Entonces, Jesús, a Jesús lo buscaban esos dos grupos de personas. Los recaudadores, y Jesús está haciendo con ellos un ejercicio de justicia. No cobren más de la cuenta. No le quiten a los pobres lo que no pueden pagar. Y a los pecadores los estaba buscando para hacerles entender el significado de la ley. Es decir, ¿Tú por qué vienes a la oración? Porque la ley lo manda, porque es una obligación, o porque es un encuentro. Entonces, esos dos grupos les encanta hablar con Jesús. Por eso, a los otros dos grupos, ve que aparecen dos grupos, dos grupos amigos, y dos grupos como que contrariados. Los escribas y fariseos dicen, ese, mira que en este término expectivo, este, este hombre, acepta pecadores, publican, y hasta come con ellos. ¿Qué era comer con ellos? No es igual a nosotros. Nosotros hoy hasta comemos con extranjeros. Hasta con extranjeros no. Hasta con extraños. Hasta con extraños. Uno ve los restaurantes, eso es lleno de gente y ninguno se conoce. Y los dos que se conocen se comunican por, por WhatsApp, imagínense. Entonces, eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Uno se pone, a ver, uno está en un salón de cien comensales, cincuenta mesas, no se conoce con nadie, está mirando con desconfianza. Si se dan cuenta, desconfianza. Si se acerca alguien, ¿será que me va a robar? Entonces, pero con el que tiene al frente, el que le invita y quiere compartir alimentos, están comunicándose por WhatsApp. Entonces, el otro día yo, me invitaron, éramos cuatro personas. Entonces, una pareja que nos invita, nos invita a dos sacerdotes. Entonces, nos colocaron a los dos sacerdotes al frente, al frente, y la pareja quedó frente a frente. Y la pareja se puso a comunicar por WhatsApp. Entonces, nosotros nos quedamos mirando. ¿Y qué hacíamos? Yo le dije al padre, va a dar de silencio, le mandé por WhatsApp. ¿Qué es en silencio? Porque él habla, él ya iba a interrumpir, interrumpir. Y entonces, estaba, ya nos acercaron la comida y yo necesitaba un condimento. ¿Y qué hacer? Entonces, le mandé por WhatsApp a la señora, alcance y me la sale. Entonces, entendió. Entonces, ah, bueno, por ahí la comunica, no es la mejor, pero, ¿Ven? En tiempos de eso no se usaba el WhatsApp, se usaba el encuentro, se acercaban, compartían la mesa. Compartir la mesa no solamente era un acto social, sino era un acto de amistad, de interés, de preocupación. cuando se interesaban por alguien, lo invitaban. Y el honor más grande que le podían hacer era llevarlo a su casa, porque la mesa era la mesa de la casa. Y eso fue el escándalo para los fariseos y escribas. Y Jesús les compone una parábola, una parábola bien extraña. Nosotros la miramos a veces, somos muy inocentes y la miramos muy ingenuamente. Bien extraña. Un pastor que tiene 100 ovejas, de las cuales se le pierde solo una, una unita, una ovejita. Y Jesús les dice, ¿Quién de ustedes no deja las 99 aquí en el rebaño y va en busca de la oveja? Pues yo no sé quién de ustedes. Porque siendo nosotros colombianos, ninguno de nosotros. Seguro que ninguno de nosotros dejamos 99 ovejitas aquí arriesgándolas, ¿Ve? A ir a buscar a la oveja perdida. Cuando uno sale a buscar a una oveja perdida, puede encontrarla o no la puede encontrar. Pero aquí como somos en Colombia, no, mejor dicho. Eso si yo me voy, se vean y se me pierden las otras ovejitas. Entonces, es un cambio de mentalidad. ¿Ve que no es fácil lo que está proponiendo Jesús? Hay que pensar como piensa Dios. Nosotros, si queremos ser misericordiosos, nos toca cambiar el pensamiento. No solamente quedarnos aquí, no solamente conformarnos con eso. Bueno, se extravió una. ¿Qué tal que hubiera sido el Evangelio escrito en Colombia? ¿Qué hubiéramos dicho? Ah, menos mal que se fue. Seguramente, menos mal que se fue. Al fin de cuentas, no hace falta. ¿Ve? Pero Jesús no piensa así. Dios no piensa así. Dios piensa que no, menos mal que se fue, no. Hay que ir a buscar. Y en eso hay que arriesgar todo. Y se fue, y la buscó, y las ovejitas de esa época eran unas ovejitas muy particulares. Subían montañas. Que no eran como las de Bogotá, que caminan ciudades. Sino subían montañas. Entonces, era más difícil el trabajo del pastor, subir una montaña, arriesgar. hasta que por fin la encontró. Y la encuentra, y hace tres signos. Esa es la misericordia de Dios. Primero, la carga sobre sus hombros. Por eso nosotros, usamos la estola, los sacerdotes, usamos la estola sobre los hombros. Y quiere decir, es como un símbolo, quisiera decir, aquí cuando yo me coloco esta estola, y cuando los sacerdotes nos colocamos esta estola, estamos diciendo, estamos trayendo ante el Señor nuestra comunidad. Esa comunidad por la que hemos trabajado, por la que hemos luchado, la que queremos presentar ante el Señor. Por eso sí ven que ninguna celebración se puede hacer sin la estola, porque la estola, además de que dice que el sacerdote, representa como este empeño el sacerdote, como este pastor que fue y buscó a su ovejita, y se la colocó sobre los hombros. No la regañó. Ah, bueno, es que es un pastor no colombiano. Entonces, segundo, hace una fiesta, comparte la noticia, y para que haya fiesta uno tiene que invitar a los amigos. Entonces, va, este pastor fue y tocó la puerta a los amigos y a los vecinos, y les dice, alegresen conmigo, porque he encontrado la ovejita perdida. Y tercero, la coloca de nuevo en el redil, es decir, la integra el rebaño. No es que la vamos a dejar por fuera, la vamos a marginar, sino que el Señor la vuelva a colocar en su historia personal de crecimiento. Esa es la misericordia de Dios. Es un cambio de mentalidad. Hoy el Señor nos pide que seamos misericordiosos. Es una frase que se está diciendo diariamente, y particularmente en este año de la misericordia, pero ahora preguntemos, ¿en qué consiste? En el evangelio de hoy consiste, pudiéramos decir así, consiste en cambiar mi mentalidad, ser menos prejuiciosos, ya que a veces nosotros tenemos unos, unos ideas que fueron naciendo porque sí, vamos a comprobarlas, y seguro que no. Nosotros estamos diciendo, es que esos vecinos que yo tengo, tú has comprobado, no, pero es que por ahí escuché, ¿ve? Y se van haciendo prejuicios y prejuicios, y se van generando rivalidades, terribles rivalidades. Entonces nosotros somos misericordiosos, yo quiero cambiar de mentalidad. Por ejemplo, ustedes, los oyentes de la emisora, los que estamos aquí en la capilla, que es un grupo muy hermoso, y todos los oyentes que sintonizan, pues, no ser prejuiciosos frente a sus hijos. Mira que los padres a veces prejuzgan a sus hijos, que este hijo mío que tanto tiempo pierde, ¿ve? Ya lo está juzgando. Pues si cree que pierde tiempo, edúquelo en el valor del tiempo. Y de pronto, se va a sorprender, que ese hijo no es que pierda el tiempo, lo que pasa es que tiene otro concepto de tiempo. Él entiende el tiempo. No hacer muchas cosas, que es lo que nosotros entendemos, de que nosotros nos levantamos temprano y no nos alcanza el día, ¿si se dan cuenta? Si ustedes se levantaran a las cuatro de la mañana, no les alcanza el día, acostándose a medianoche. Y si se levantaran a las tres, tampoco. Y si no durmieran, tampoco. Es decir, no sabemos organizar el tiempo. Estos chicos, estos chicos duermen. ¿Por qué? Porque tienen otro concepto de tiempo. Entonces, hay que saber entender. Hoy el Señor nos está pidiendo que seamos misericordiosos, que vayamos en busca de esa persona que requiere de nuestro afecto, que requiere que yo me alegre por encontrar a esa persona. Hoy colocámonos en actitud de búsqueda. ¿A quién mi presencia le va a traer alegría? Hay gente que uno va y le trae problemas, ¿no? Hay padres, ¿qué trajo, padre? ¿Qué le pasó? No, nada. Yo venía en zona de visita. Ah, bueno, padre. Qué alivio. Porque a veces asocian que uno va como en plan de mala noticia, ¿verdad? De conflicto. No, que seamos sinónimos de alegría. Vamos en busca y quien encontremos en el camino se alegre con nosotros y nosotros nos alegremos con esa persona porque le anunciamos una buena palabra. El Señor es mi pastor y con Él nada me falta porque Él da su vida por mí y me invita a la Eucaristía a refrendar el amor que tiene por nosotros. Que así sea. Gracias.